El secretario de Seguridad, Sergio Berni, se refirió hace instantes, nada más, precisamente a la seguridad en la marcha del próximo miércoles. Como ya no, Micheli, han advertido de la posibilidad de que haya infiltrados en esta marcha. Y bueno, el que convoca una marcha se tiene que hacer responsable por lo que hace, porque si no, parece que todos estamos en condiciones de convocar, de transgredir y después todos miran para un costado. Así que me parece que es obvio que aquel que convoca tiene que hacerse, no digo cargo, porque para eso está la seguridad, pero sí responsable. ¿Corte? Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias!